Música Te doy gracia a tu Dios, Padre mío Por las cosas que has hecho del mundo Música Por la vida Jesús no se ha estado Música Y el amor que te pones a mí Aleluya, oh Dios, Padre mío Aleluya, oh Dios, Padre nuestro Padre de los cielos, santificado Sea tu nombre Ven, no soy tu reino Haga tu voluntad En la tierra Como me quieres Como me quieres Música Te doy gracia a tu Dios, Padre mío Por las cosas que has hecho del mundo Música 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 Y el amor que te pones a mí Aleluya, oh Dios, Padre mío 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 Música 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 Gracias por ver el video.